Notas de seminario de tensegridad en Pomona, 1999. Rilin. Buenos días. Yo soy Rilin de Maris y quiero hablarles de la recapitulación activa vista desde el cuerpo izquierdo. ¿Qué es el tema de este seminario? Nosotros seguimos la estructura que Carlos Castaneda preparó. Los seminarios anteriores pretendían saturar a los participantes, despertar su memoria kinestética. El cuerpo entero es la unidad perceptiva, debe despertarse antes de que otras percepciones puedan tener lugar. Este seminario es indicado tanto para los principiantes, que recogen el fruto del trabajo hecho y aportan su entusiasmo, como para los veteranos. Carlos Castaneda quiso formar un grupo como Don Juan, pero no le fue posible. Lo que logró fue reunir este gran grupo de practicantes. Los pases mágicos de su libro están dirigidos a este gran grupo. Así pues seguimos una estructura específica y adecuada a nuestros tiempos. Una de las cuestiones actualizadas es la recapitulación activa que requiere de los pases mágicos que son movimientos ensoñados que devuelven primera energía a los centros de vitalidad. En este seminario vamos a practicar pases mágicos para liberar la energía del lado izquierdo que es necesaria para la recapitulación activa. La energía en general es rotativa, como en el lado derecho, y es la energía dominante. Los chamanes quieren potenciar la energía ondulante del lado izquierdo que es apasionada y creativa, nos hace disfrutar de la vida y nos permite ver más en la recapitulación. Según Carlos Castaneda potencia por 10 nuestra vitalidad y acelera el intento del infinito, también llamado el espíritu o lo abstracto. También dijo que a nuestro cuerpo le gustan los pases mágicos para preparar el intento y los quiere más y más. La forma de la posición del guerrero, Stant, reúne los pases que el guerrero necesita. Florinda declaró que las tres criaturas que están enseñando esta forma personifican el entusiasmo, la disciplina y la aquiescencia que se requieren para practicar. Don Juan empezaba siempre sus enseñanzas con estos pases. Decía que despejaban su vínculo con el intento. Brandon. Buenos días a todos. Soy Brandon Scott y quiero hablarles de la serie del tigre. Gracias a su capacidad de ver energía directamente libres de la socialización, los chamares establecieron hechos energéticos irreductibles. Uno de estos hechos es que somos bolas luminosas con un punto brillante detrás de los homóplatos llamado punto de encaje donde tiene lugar la percepción. La energía se convierte en datos sensoriales que nos permiten percibir. Toda la especie humana tiene el punto de encaje en el mismo lugar, por lo que la percepción es similar en toda la humanidad. Esta localización del punto de encaje se puede modificar. Los seres humanos presentimos que tenemos derecho a viajar por el infinito. Muchos lo hacen por medio de las drogas, pero esto es como entrar en la jaula de los leones. Los chamanes quieren viajar con sobriedad y control. Para ello perfeccionaron el arte de ensoñar. Los pases mágicos son el primer paso hacia el ensueño. Si se practican con atención producen un cambio sutil en el punto de encaje, un brillo que significa que hemos sido tocados por el espíritu. El tigre es la encarnación de una criatura vinculada directamente con el lado izquierdo, con lo abstracto. Carlos Castaneda cuenta el caso de una amiga que tenía dos gatos castrados y gordos de los que se quería, desprender y le pidió que la acompañara a llevarlos a un centro humanitario para eliminar los animales. Max, uno de los gatos, se escapó por el camino. Carlos cuenta que lo miró a los ojos y le dijo, Max corre, escápate. Este gato, por un momento efímero, tuvo el conocimiento directo del tigre, el entusiasmo para vivir intensamente el momento. Don Juan dijo que Max era un gato guerrero, lo miró a los ojos y salió corriendo, que intrépido. Carlos Castaneda nos mira a todos nosotros a los ojos con el brillo del intento y nos dice, echada a correr. Nuestra opción es decidir qué gato queremos ser, el que se quedó o el intrépido que salió corriendo. Saya. Me llamo Saya Alexander. Les quiero hablar de unos pases mágicos muy importantes para viajar por el infinito, la separación de los cuerpos izquierdo y derecho de la serie caliente. Queremos superar el dominio del cuerpo derecho sobre el izquierdo y lograr que haya armonía entre los dos. Se llama caliente porque hay una interacción maravillosa entre los dos cuerpos que produce calor. Los pases son como se detallan en el libro, pero algunos los vamos a practicar de otra forma. Tal como Carlos Castaneda nos dijo que había que hacerlo en otro nivel, los vamos a realizar desde el lado izquierdo. En el lado izquierdo se hacen con un estado de ánimo tranquilo. En el lado derecho se les da más velocidad, una vez lograda la soltura en el lado izquierdo. El movimiento se origina en el lado que está inmóvil. En esta serie se trabaja un disco de energía situado a la altura del abdomen. Los brazos son como apéndices, en realidad la parte que se mueve energéticamente es la del abdomen. La pierna izquierda se levanta lentamente, la pierna derecha se levanta rápidamente y con el pie apuntando al piso. Decimos, use la muerte como consejera, bien ahora decimos, use el cuerpo izquierdo como consejero. Si consienten que siempre domine el derecho, el cuerpo izquierdo se aleja. Vamos a practicar con un estado de ánimo de ligereza. El efecto de estos pases mágicos es muy potente por lo que deben practicarse infrecuentemente. Son para practicantes experimentados que están en otra capa de la cebolla. Reñí. Vamos a practicar unos pases mágicos relacionados con lo que acabamos de hacer. Mover la energía de los cuerpos izquierdo y derecho con los ojos, guessing. Taisha dice que abrir estas partes misteriosas relaja la mirada fija. Brandon. Buenas tardes. Soy Brandon Scott. Les quiero hablar de la recapitulación activa. Los pases mágicos nos ayudan a vivir una vida impecable y activan la recapitulación, que nos permite ver los hechos del pasado con claridad. Se hace la lista cronológica. Según Carlos Castaneda, hacer la lista es un ejercicio de orden y disciplina. Se empieza con la última persona y se van recordando todas las interacciones que tuvimos con ella, todos los detalles de los lugares, los sonidos, los colores, los olores, etc. Cada uno tiene facilidad para recordar aspectos distintos. Inhalar del hombro derecho al izquierdo y exhalar de vuelta. Con la inhalación se recupera la energía dejada en la interacción y con la exhalación nos desprendemos de la que dejaron en nosotros. Carlos Castaneda dijo que la recapitulación no es un proceso intelectual, sino que se trata de recuperarla, pasión del cuerpo izquierdo e incorporarla a nuestra vida cotidiana. La recapitulación es inexplicable, lo que importa es hacerla. No se trata de analizar los recuerdos sino de verlos. Taisha nunca me quiso dar más explicaciones. Decía que el misterio de la recapitulación se comprende practicándola. Somos seres misteriosos. Según Don Juan lo importante no es ver la energía sino que se hace con lo que se ve. Zaya. Les quiero leer una cita del libro La Rueda del Tiempo. Todas las facultades, posibilidades y logros del chamanismo, desde los más simples hasta los más asombrosos, se encuentran en el propio cuerpo humano. Taisha dice que los pases mágicos de la serie Las Áreas de Misterio liberar al cuerpo izquierdo del dominio del derecho. Estos pases mágicos movilizan la energía de los tendones que se proyecta hacia afuera por las extremidades, remueve la cáscara de la esfera luminosa y reconduce la energía a los centros vitales. Las áreas de misterio contienen pepitas de energía que pueden ser aprovechadas. Estas pepitas han de ser presionadas ligeramente con los dedos o mejor con las bolas de teflón. Antes se usaban ciertas semillas. Esta forma incorpora tres respiraciones que deben hacerse con el claro intento de aspirar energía para las suprarrenales. El intento inflexible de sacar cualquier sentimiento negativo acumulado en nuestro cuerpo hay que proyectarlo en esta serie que debe practicarse preferentemente al atardecer. Puede provocar una sensación de tristeza que según Taisha es un anhelo natural de navegar por el infinito. Lorenzo. Un día hablando con Florinda por teléfono le contaba los problemas de relación que tenía con cierto amigo y criticaba su comportamiento. Ella empezó a reírse y yo también. Nos reímos mucho y de pronto ella me dijo que lo que le hacía gracia era que mis quejas eran una perfecta descripción de mi propio comportamiento. Me quedé helado. Me costó aceptar que ella tenía razón. No hay tiempo para los sentimientos negativos. Mejor dar siempre las gracias. Si no tuviéramos importancia personal solo nos quedarían los sentimientos. Alejemos a nuestros enemigos desde nuestro silencio. Como si fuese la última vez que los vemos. Carlos Castaneda decía que lo que le daba miedo del mundo de los chamares era perder el afecto abstracto. El miedo te hace correr, el amor te hace mover inteligentemente. Con la serie de las alas del afecto vamos a preparar el afecto abstracto del lado izquierdo. Lorenzo. Quiero leerles un párrafo del lado activo del infinito. Don Juan pacientemente me explicó que la soledad es inadmisible en un guerrero. Dijo que los guerreros viajeros cuentan con un ser en el que focalizar todo su amor, todo su cuidado. Esta maravillosa tierra, la madre, la matriz, el epicentro de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. El mismo ser al cual todos retornamos. El mismo ser que permite partir a los guerreros, viajeros hacia su viaje definitivo. Luego don Genaro comenzó a realizar un acto de intento mágico para mi beneficio. Acostado sobre su vientre, realizó una serie de asombrosos movimientos. Se convirtió en una gota de luminosidad que parecía estar nadando, como si la tierra fuese un estanque. Don Juan dijo que esa era la manera que tenía don Genaro de abrazar a la inmensa tierra, y que a pesar de la diferencia de tamaño, la tierra reconocía el gesto de Genaro. La visión de los movimientos de Genaro y sus explicaciones sustituyeron mi soledad por una alegría sublime. Don Genaro hacía como si nadara en el suelo, tal era su forma de abrazar la tierra. Los pases mágicos del gesto del guerrero hacen referencia a esta acción de don Genaro. El afecto de los hombres ha de ser forzado, porque no tienen la matriz de las mujeres que crea vínculos de afecto. Es por esto que los guerreros tienen una predilección especial por este afecto con la tierra. De acuerdo con los chamanes, la aptitud del hombre es su propósito inflexible. Un practicante puede abrazar no tan solo con sus manos o sus ojos, también con su intento. En el libro de la Rueda del Tiempo, don Juan y Carlos Castaneda están en el desierto de Sonora y don Juan le dice, un guerrero ha de amar este mundo, para que este mundo que parece tan vulgar se abra y nos muestre sus maravillas. Es importante practicar esta serie enfocándose en su intento y también disponiendo de suficiente espacio para poder hacer los movimientos bien amplios. Brandon. Los pases mágicos del intento se comenzaron en México y la serie en Oatlan. Carlos Castaneda nos pidió que practicaremos esta serie durante 60 días y pudo ver el despertar del propósito en el grupo. Sin este despertar no hubieran sido posibles estos movimientos. Por esto les pedimos que practiquen la posición del guerrero durante 30 días y que nos comuniquen cómo les ha ido. Si podemos hacer estos seminarios es gracias al propósito de los practicantes experimentados. Todos los practicantes tenemos un idioma común, un lenguaje directo que proviene del cuerpo. Hemos estado aprendiendo muchas cosas nuevas y pueden quedar abrumados. Las notas están bien pero muchas veces no reflejan lo que nuestros cuerpos han visto, por lo que han de permitir a sus cuerpos acordarse procurando que sus notas no hagan callar a su cuerpo. N. Y. Y. Antes de que hagamos la rueda del tiempo quiero leerles una cita de un poeta moderno Báquerú Bonsai que le gustaba a Carlos Castaneda. Aproximadamente dice así acuérdense de que allá donde ustedes vayan es donde ustedes están. Es lo que hacemos cuando estamos vinculados con el intento, vivir aquí y ahora. Carlos Castaneda hablaba a menudo de saltar de una ranura a otra de la rueda del tiempo y anunciaba, públicamente cuando había cambiado de ranura. En los momentos de necesidad los chamanes cambian de ranura. Hemos nacido con la posibilidad de mover el punto de encaje y lo hemos de hacer. A mí me gusta mucho hablar y Carol y Florinda me dijeron que practicara esta serie, así no hablaría tanto. Brilliant. Buenas tardes. El arte de ensoñar es el arte del intento. Quiero felicitarles por la atención que han dedicado a la práctica de esta serie. Carlos Castaneda quería enseñar esta forma al principio pero entonces no fue posible porque no había suficiente. Nivel de atención. Las tres discípulas de Don Juan están maravilladas de lo que ustedes están haciendo ahora. No existe ningún grupo sin un acuerdo sobre la atención. Gracias por su atención, gracias por su atención, gracias por su atención. Vamos a intentar cambiar de visión, de percepción. Intentar esto es algo que tiene mucho impacto. Es una forma breve pero muy efectiva que se puede hacer en cualquier momento. Brandon. Hay algo que queremos descubrir en la recapitulación. ¿Cuándo y cómo nos cortaron las alas o cómo nos las cortamos nosotros mismos? Taisha en cierto momento se trabó en la recapitulación y Clara Grau le dijo, de niña prometiste algo y tu promesa te mantiene estancada. En efecto, ella se había prometido no querer nunca más a sus padres por las diferencias que hacían con sus hermanos. La recapitulación nos permite hallar estas decisiones. Vamos a intentar descubrir qué es lo que nos está reteniendo. Hoy vamos a intentar que nuestro cuerpo izquierdo descubra qué es lo que nos traba. Nos puede venir más adelante. Hemos de permitir que el intento trabaje por su cuenta y seguro que algo vendrá. En y criega e i. Antes de practicar de nuevo la rueda del tiempo quiero decirles un par de cosas. Don Juan enseñó a sus cuatro discípulos a practicar los pases mágicos en su vida diaria. Lo que nos ayuda es la energía, de forma que cuanta más energía acumulemos en nuestra vida cotidiana más atención lograremos. El arte del ensueño es el arte de la atención. Hemos hecho el programa de color salmón en recuerdo de una vez en que estando Carol y Florinda con Don Juan vieron un salmón en el río y comentaron que este pez siempre nada contracorriente. Don Juan dijo que así es la vida del guerrero. Se me ha ocurrido que estuvimos en este mismo lugar ahora hace un año y entonces hicimos el hombre que corre con música de Vivaldi mientras afuera llovía. Este año hemos tenido una lluvia de luces. Mills. Buenas tardes. ¿Está todo el mundo aquí? Sí. Es que necesito toda su atención ahora. Algunos nos preguntan que cómo vamos a practicar todo lo que hemos aprendido. Aquí en el seminario hacemos como un plano de diferentes posibilidades que pueden aplicar en su práctica. PJ Brandon esta mañana les hablaba de practicar durante un mes primera posición del guerrero. Algunos pases deben practicarse con poca frecuencia porque son muy potentes, requieren mucha sobriedad. Hay que elegir la práctica según lo que queramos conseguir, el tiempo de que disponemos, el lugar donde nos encontramos, etc. Se puede usar el tigre para recapitular. La serie de las áreas de misterio se puede combinar con la rueda del tiempo. El hombre que corre también se puede practicar antes o después de la recapitulación. Se puede recapitular media hora, veinte minutos o puede que solo necesitemos cinco minutos, un momento de silencio que nos transporte. Lo que más falta nos hace es sobriedad. No nos hemos de dejar arrastrar por el bienestar de los pases. Hay que volver siempre al aquí y ahora. Vamos a repasar el gesto del guerrero lo suficiente para que se lo puedan llevar a sus casas. Es una forma de afecto hacia la tierra contiene dos pases de la serie de la matriz, de manera que al practicarla van a conectar con esta forma que ya conocen. Lorenzo. Vamos a hacer la forma del afecto del lado izquierdo. Se practica en grupos de tres. El tercero sería el testigo, lo que le añade más sobriedad. Guerrero, cielo y testigo de las maravillas de los otros seres humanos. El tercero estabiliza a los otros dos, los libera de la absorción en su propio ser. Se puede oír el silencio que genera el puro afecto, el afecto sin plan. Gracias. 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 Gracias.